¿Qué es el compositor de la tecnología? En el tiempo he mezclado siempre proyectos que son proyectos digamos estrictamente instrumentales o proyectos que combinan instrumentos con electroacústica, sobre todo la cuestión de las piezas híbridas, de las piezas mixtas ha sido digamos el corazón de mi trabajo, aunque hoy en día bueno como te decía yo antes hago igual piezas puramente instrumentales como piezas puramente electroacústicas y lo interesante para mí es que una informa a la otra, como que no, o sea yo no distingo dos cosas, no distingo dos caminos, así se podría ver, sino distingo uno solo que está como informado por un lado y por el otro. Yo soy Javier Álvarez, soy compositor, me dedico a componer básicamente y tengo otras actividades digamos anciliares que se ramifican de mi trabajo que son pues la promoción de conciertos, la promoción de música, la promoción de artistas, etc. Bueno pues muy buenas tardes Muchas gracias a todos, muchas gracias Rodrigo por la presentación, desde luego pues para mí como rector del conservatorio es un gustazo poder contribuir también como parte de Visiones Sonoras, un doble guami, por decirlo, del cual me contratúo. Entonces nada más voy a contarles un poco de lo que voy a hablar, no voy a tocar ejemplos musicales porque no tenemos tanto tiempo, pero si les quiero comentar a grosso modo que me voy a centrar en primer lugar en el papel que juega el compositor hoy en día, las dificultades a las dificultades a las que se enfrenta con la música electroacústica y luego voy a extrapolar un poco hacia algunos comentarios con respecto a la electrónica en tiempo real para finalizar con conclusiones en torno a la combinación de instrumentos y sonidos electroacústicos. O sea hay todo un desarrollo ahí de una red de afección, de afectiva que ha hecho que esta comunidad se haya establecido ya en México como una comunidad sólida, creciente, está llena de jóvenes que antes hace 10 años eran niños, ahora son jóvenes y luego pues en 10 años ya van a ser los compositores de mediana edad y en otros 20 ya van a ser los rucos como yo. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La música, por oposición a sobre la música, porque tengo que aclarar que no soy filósofo, sino músico, compositor y como tal, el interés primordial se centra en mi propio campo de especialidad. Los términos que subtitulan esta presentación, el territorio de las ideas, son una metáfora que apela al origen, confín y devenir de las ideas empleadas, tanto en la conceptualización como en la creación de música a través de la historia. Así pues, esta presentación es para mí un reto atractivo, en virtud de que para hacerla efectiva es necesario proponer criterios y conceptos que, sin perder rigor académico, sean accesibles para todos aquellos de ustedes que estén escuchando esta charla. Una de las cosas es que tiene que estar, hay que hacer bien las cosas, ¿no? Ni modo, hay que hacerlas bien. No puede, o sea, no puede uno salir del paso para ser compositor. O sea, por eso, digamos, si puedo decir algo como compositor ya otoñal, o sea, hay que meterle tiempo. Hay que meterle tiempo, es vocación. O sea, es vocación al asunto. Sí, definitivamente hay que meterle tiempo. Solo componiendo se puede aprender a componer, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien, pero aparte hay que encontrar el lugar donde está la poética, o sea, la poiesis de la música o de la creatividad de uno. Es decir, ¿dónde está el alma, dónde está el corazón de lo que nosotros queremos escuchar como creadores? O sea, y ustedes lo han mencionado a las gentes del taller de maneras distintas. Y eso es muy importante. O sea, ¿quiénes somos nosotros como artistas y cómo le voy a hacer para hacer las cosas? Muy, muy bien para que yo pueda, de alguna manera, mostrar lo que yo quiero, o bueno, hacer escuchar lo que yo quiero que escuche. ¿No? No lo que me salió, no lo que me quedó anoche, no lo que apenas y termine, no. Lo que yo quise hacer y quise entregar con todo, o sea, con todo compromiso. O sea, con todo completo, este, completa control, digamos, sobre lo que uno hace, con plena convicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!